Mario Gazzardo Archema, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. He venido a Madrid. Hacía mucho tiempo que no venía. Que no viene mucho, que no viene mucho. Oye, ¿qué te parece este H0 Gold House? Es una instalación cuando menos diferente. Bueno, sí es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados y la verdad es que creo que cubre unas necesidades que son importantes para la gente que juega al golf o que practica o que quiere mejorar sin tener que irte a un campo de golf o tener que desplazarte a un campo de golf para pegar bolas pues lo puedes tener más a mano. Tiene cuatro boxes que están fenomenal con trackman, etcétera, con toda la información que puedas tener del swing, del movimiento con cuatro profesores y me parece que es una idea genial. Cuando tú empezaste no había cosas. Te tenías que fiar de lo que te decía el que estaba detrás con dos ojos, la verdad. Pero bueno, sí, no había nada de esto. Bueno, pero es la evolución. Siempre hemos dicho que la tecnología ha venido para quedarse, ha hecho la vida más fácil en muchos sentidos y sobre todo para nosotros, para los que nos dedicamos a jugar a esto. Ahora te ves, puedes analizar tu movimiento, la dinámica, los ángulos, en fin, velocidades, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es una información muy útil, muy necesaria y bueno, yo creo que en general lo estamos viendo hoy en día en las competiciones. Tú vas a cualquier torneo y ahí están todos con su trackman, su bolsita y en vez de mirar a la bola muchas veces no hacen más que pegarle a la bola y mirar los números. En vez de mirar a la bola. Es verdad, ¿qué relación tienes tú con la tecnología? ¿La usas algo o te ha pillado ya un poco...? No, no, sí, la uso. O sea, me pillo ya madurito, vamos a decirlo así, pero sí, la utilizo. Yo lo que sí hago es, me fijo en cuatro o cinco puntos de información. No me dedico a analizar ahí todo lo que te da un trackman porque al final acabas loco, o sea, te puedes marear con tanta información. Yo con el ángulo de ataque, la línea de cómo llega la cara del palo, la línea del palo y la velocidad, con eso prácticamente ya me vale. Y, Chema, el golpe español está votando de muy buena salud otra vez porque, por ejemplo, en Madrid hay listas de espera para poder dar clases. Se han implementado un 7% las licencias. Bueno, eso dice mucho. La gente ha vuelto después de la pandemia con muchas ganas de... Bueno, en discusión este deporte un poquito. A ver, yo creo que la pandemia obviamente fue una desgracia para muchos, pero yo creo que en cuanto al deporte del golf, yo creo que nos ha venido fenomenal. Era uno de los pocos motivos por los cuales podía salir de casa y estar en contacto con la naturaleza. Y nos ha venido muy bien. Yo creo que todo lo que sea volver a estar en contacto con este deporte, pues es buenísimo. Yo siempre os he dicho que practicar golf es un deporte que lo puedes hacer en familia. No importa el nivel que tengas, podemos competir profesionales con amateurs, en fin, etcétera, etcétera. Y estar siempre en contacto con la naturaleza. O sea, que motivos hay más que suficientes para tomar contacto con este deporte si no lo has hecho nunca y si lo has hecho antes, pues para retomarlo. Seema, llevas un mes de descanso, terminada la temporada ya del Champions Tour, allí está también coincides con Miguel Ángel Jiménez, y esta semana está otro español allí, Chafiro Almatera, intentando lograr una tarjeta. Aquí lo difícil ya es poder jugar en algún circuito, ¿no? Sí, a ver, no es fácil. No cabe duda que el Champions Tour es un circuito complicado de llegar, no hay muchas posibilidades, y lo que está haciendo Carlitos, pues a mí me parece que es para quitarse el sombrero. Intentar ir allí, jugar las semifinales, a ver si entras en la final con lo que conlleva, o sea, los días que tienes que estar allí, todos los campos diferentes que tienes que jugar, y luego además para un número de puestos es muy, muy reducido, no sé si son cuatro, cinco o seis, me parece que son. O sea que es, bueno, para quitarse el sombrero, y en ese sentido pues ojalá le vayan las cosas bien y consiga la tarjeta, que sería un cañón, porque bueno, pues tendríamos otra persona más con quien compartir, como eso es compartir cenas. Yo te veo súper bien físicamente, porque no te veas, te estás cuidando, cómo te encuentras, tus lesiones ya olvidadas, ¿tienes algún problema? Bueno, problemillas, problemillas, cuando vas cumpliendo años siempre tienes, uno por aquí, otro por allá. ¿Me cuido? Sí. Hombre, no te queda más remedio que cuidarte si quieres estar en activo y poder competir a ese nivel. Y bueno, tengo que tomarme mi medicamento, y eso ya es de por vida, o sea que eso lo tengo que aceptar, pero de momento parece que el cuerpo lo asimila bien, y aquí estamos, intentando estar lo mejor posible para ver si de una santa vez consigo hacer las cosas bien en el Champions Tour. ¿Cómo estás viviendo un poco la actualidad ahora mismo de los gols, todo el tema limp, todo el tema... Complicado. Todo esto, como lo veis, supongo que ahora la parte pilla un poco de lejos, pero... Sí, me pilla de lejos, pues obviamente porque yo ya no formo parte de lo que es la competición ni en el PGA ni en el Deepy World Tour, pero, a ver, son momentos complicados, son difíciles, estamos en una situación de confrontación, donde las partes, pues obviamente no llegan a un acuerdo, la situación está en los tribunales, no vamos a tener decisión en el Deepy World Tour hasta febrero del 23, pero por ejemplo en el PGA hasta verano del 24. Entonces es mucho tiempo. ¿Qué es lo que ocurrirá entre tanto? Pues la verdad es que no lo sé, pero bueno, son tiempos difíciles y a ver cómo se soluciona. Sí, Chema, si estás disfrutando, si no quieres disfrutar Dubái, la final del régimen europeo, bueno, ahí está John Rang, el número uno no lo tiene difícil, pero no sigue a EPS y, bueno, también los europeos están ahí arriba, Marquinhos y Fus. Sí, Fitzpatrick también está ahí, o sea que, sí, a ver, yo creo que ha sido una temporada muy buena para el golfe europeo en general. Y, bueno, pues John tenemos, yo creo que siempre he dicho que si John no tiene problemas de lesiones o extradeportivas de alguna manera, yo creo que tenemos John para rato. y, bueno, es fenomenal verle ahí arriba. Y luego, además, yo creo que en poco tiempo ha madurado muchísimo. Yo creo que las declaraciones que hace, pues, tienen mucho sentido, tienen peso, y yo creo que en ese sentido, pues, es una persona mucho más madura y a la que hay que escuchar. Sí, más te ha sorprendido también la explosión de EPS, la carga parece que recibo hay, ¿no? Esto es inagotable, ¿no? Lo que tiene el golfe español, esta es una pregunta que hacía hace muchos años. No tientes a la suerte, pero sí. Pero, a ver, me acuerdo que no hace mucho tiempo estabais todos preocupados que si la salud del golfe español, por aquí y por allá, y yo creo que en ese sentido siempre os he dicho que somos un país afortunado. Llevamos cuantas generaciones, cuatro o cinco generaciones seguidas, creando jugadores de muy alto nivel, y yo creo que el futuro, pues, también es positivo. Estamos hablando de Chacarra en estos momentos, pero tenemos gente joven, con 16, 17, 18 años, que apuntan de muy buenas maneras, y espero que de aquí a unos años tengamos otro grupo de gente joven llegando allá arriba y pudiendo competir contra los mejores. En relación con eso del futuro, hace poco estuviste con los hijos nacionales, no sé si tienes algún nombre o alguien que veas, que aparte de las promesas, que estás muy involucrado, si ahora siempre estás con la cantera, si hay alguien que digas, hay que fijarse en esto. Sí, pero a ver, no porque lo diga yo, los números están ahí y lo demuestran. Obviamente siempre os he dicho que yo prefiero que hagan el viaje lo más tranquilamente posible. Yo en eso siempre os he dicho que hay que ser respetuosos y voy a hacer lo mismo. Hay una serie de jugadores que pintan muy bien, uno de ellos estaba allí, chicas también que juegan estupendamente bien y esperemos que desarrollen sus cualidades. Primero que hagan lo que tengan que hacer en cuanto a estudios, que tengan ahí una carrera o algo por si acaso el golf no sale como ellos quieren y a ver si dentro de unos años pues están ahí arriba. Germán, lo que has sido capitán de la Ryder Cup, que eres la personificación del espíritu de la Ryder Cup, tenemos este 2023 la Solzhen Cup en España que va a ser, yo creo que, cuando menos tan importante como la Ryder lo fue en Valderrama. Yo creo que sí, a ver, yo he hablado con Alicia, soy embajador de la Solzhen Cup y en ese sentido yo siempre os he dicho que me encanta seguir el golf, tanto masculino como femenino y lo que sí es verdad es que las chicas juegan fenomenal al golf. Es un placer verles jugar y yo creo que la Solzhen Cup en España puede ser un revulsivo como lo fue en el 97 en la Ryder Cup para todavía darle un empujón mayor sobre todo a esa parte del golf que quizás no tiene tanta atención que es el golf femenino con grandes jugadoras que juegan a un nivel extraordinario y yo creo que esperemos que salga todo bien, que la gente acuda, que es precioso verles jugar y se lo van a pasar estupendamente. De la senadora, también hay un rider cabrón que me imagino que en la entrada habrás visto que está la América con sede. ¿Qué opinión tienes acerca del equipo europeo que tantos hablan de que ahora viene una época de muy fuerte el equipo americano y que a lo mejor el equipo europeo sufre un poco? Hombre, nosotros hemos pasado una época maravillosa como equipo europeo. Estados Unidos durante muchos años ha pasado una travesía del desierto. No cabe duda que, visto lo visto en la última Ryder Cup, el equipo estadounidense es muy potente, muy fuerte. Nosotros creo que necesitamos subir el nivel para poder competir contra ellos y ahí tenemos un pequeño factor en estos momentos que cuenta a nuestro favor y es que algunos de esos jugadores que jugaron la Ryder Cup en el equipo estadounidense no lo van a poder hacer en Italia. Pero bueno, no nos vamos a confiar, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que subir el nivel como he dicho y a ver si conseguimos hacer eso. ¿Has ganado Ryder, has ganado Marcelo Augusta, ahora en esta etapa senior ¿tienes algún sueño, algún reto que te gustaría cumplirse? Sí, a ver, aquí en golf esto no se termina nunca, esto es el cuento de nunca acabar, siempre hay trabajo por hacer o cosas por conseguir, yo por ejemplo todavía no he conseguido ningún título en el Champions Tour y bueno, pues me gustaría, aunque tengo cada vez mayor competencia, el nivel sigue siendo altísimo, pues por ejemplo uno sería ese y el hecho de también de trabajar pues sobre todo para recuperar un cierto nivel competitivo que al final es lo que nos hace salir ahí al campo y sentir que puedes competir contra los demás y que puedes conseguir títulos, esos dos objetivos serían. Gracias, hermano. A vosotros.